Y mis ojos hoy se enfrentan a estos versos empapados por dos botas de tormenta de un futuro caducarón Deja de jugar conmigo, sé sincera, no te mientas, no te puedo amar a tientas No seamos enemigos, no seamos enemigos, no seamos enemigos Deja de jugar conmigo, sé sincera, no te mientas, no te puedo amar a tientas No seamos enemigos, no seamos enemigos, no seamos enemigos